La vida. Pido un aplauso para el doctor Mario Alonso Puch. Por favor, doctor, quiero recordar antes de todo que esto no son frases, no son consejos, se trata de un entrenamiento de fortaleza mental que funciona científicamente. Entonces, vamos a recordar los secretos que hay hasta el momento, por si os lo habéis perdido, porque está bien saberlos. El primer secreto que nos diste, Mario, fue gestiona tu cara y gestionarás tus emociones. Eso quiere decir que cuando no tengas ganas de reír, si sonríes, al rato estás feliz. Parece una chorrada, pero funciona porque la cara le manda mucha información al cerebro. Segundo secreto, usa tus conversaciones interiores para apoyarte y no para anularte. Esto parece una tontería, pero si lo haces, te cambia la vida. No, porque es difícil, pues lo haces. Y el tercer secreto, el de esta noche, Mario, es recarga las pilas o puedes acabar en el cubo de la basura. Tú dices que cada vez, cada vez que alguien tiene estrés, se tiene que curar del todo cada vez, porque si no, acumula... Bueno, acumula una cosa curiosa, es un hombre que se llama carga alostática, y consiste en lo siguiente, la reacción de estrés es una reacción que se pone en marcha cuando hay algún tipo de perturbación. Por ejemplo, me como 27 pastelillos y, claro, suben los niveles de azúcar en la sangre, eso es una perturbación, no es bueno para la salud, y la reacción de estrés lo que hace es normalizar ese nivel de glucosa para que no dañe a las células, que puede dañarlas. Vale. Si yo voy por la calle y aparece un peligro, la reacción de estrés tiene que proteger mi vida. Entonces, la reacción de estrés, fundamentalmente, tiene que hacer tres cosas. Primero, conseguir eficiencia. Bajando la glucosa o defendiéndome del peligro. Lo segundo que tiene que hacer es mantener el equilibrio. Yo tengo que estar equilibrado. Y lo tercero, tiene que generar energía, porque tiene que meter esa glucosa en almacenes que no dañen al organismo, y porque tiene que hacer que yo corra para escapar. El problema es que hoy en día, la reacción de estrés está permanentemente activada. ¿Por qué? Porque tenemos miedos, porque tenemos preocupaciones, porque vivimos un mundo incierto, un mundo de una ambigüedad. Y eso, ese hecho de que la reacción de estrés no se apague nunca, genera lo que se llama una carga alostática. Esa carga es como un residuo tóxico en un motor. Nosotros no nos damos cuenta de que esa carga se va acumulando, pero ¿cómo se nota que se acumula? Porque entonces hay efectos en la eficiencia. Perdemos capacidad de concentración, perdemos capacidad de análisis, perdemos capacidad de decisión. Hay efectos también en el equilibrio. Nos volvemos irritables, tenemos insomnio, y hay también, por supuesto, efectos en la energía. Nos agotamos, nos sentimos exhaustos. Y enfermamos. Y llegamos a enfermar. No olvidemos que entre el 60 y el 90% de las consultas a médicos generales son debidas a una pobre gestión del estrés. ¿Qué ocurre? Que ese residuo se va acumulando y es importante irlo, entre comillas, limpiando, para que no alcance niveles tóxicos. Por eso tenemos que hacer cosas de una forma constante, realista y positiva, que permitan que ese residuo se elimine. Vale. Deberes para hoy. ¿Cómo quitamos todo el estrés? Bueno, vamos a ver. Algunos de los grupos que han hecho más investigación en el mundo y que están en Florida, han demostrado que hoy en día está el nivel de tensión en el que vimos, que cada dos, tres horas tendríamos que hacer algo para reducir la carga alostática. ¿Cómo lo hacemos? Hay una serie de ejercicios que son muy sencillos y que van limpiando eso que es un residuo hormonal, son radicales libres de oxígeno, etcétera, etcétera. Y son fundamentalmente los siguientes. Primero, cada dos horas, dos horas y pico, tres horas, buscando obviamente el espacio adecuado, hay que hacer diez respiraciones de la siguiente manera. Respiraciones, eso es, de ese tipo. Inspirando hondo que el abdomen propulse un momentito de lentitud y luego expirar más largo. Es un lío de respiraciones la que vimos. Diez veces. Diez veces. Claro, ¿qué ocurre? Que ese tipo de respiración produce en la sangre una subida de una hormona que se llama serotonina. La serotonina ayuda a liberar la carga alostática. Sube la serotonina. Por favor, era la verruina. Era la verruina, pero podemos hacer una nueva canción. Otro más. Uno, respirar diez veces hondo. Bien. La segunda es una técnica descrita por Edmund Jacobson en los años 20, fíjate, que tiene una tremenda vigencia. Es apretar con fuerza los puños y... Y atizar... No. Dar un puñetazo a la pared que se la revienta. No, no, no. Y liberar. Lo que es muy importante es que en el momento de apretar los puños, también respiremos. No se trata de un ejercicio en el baño de una persona estreñida. No. No. O sea, que se puede hacer los dos a la vez. Respiras, aprietas... Hay que hacerlo de forma separada. Hay que hacerlo de forma separada. Entonces, se pueden alternar. Respiras normal, aprietas los puños con intensidad y liberas. Y sueltas. Bien. Y eso quita, limpia el estrés. Y tercero. Quita carga aloestática, efectivamente. El tercero, que es para hacer a lo largo de un día, porque no se puede, no es lógico aplicarlo con tanta frecuencia, es diez minutos al día, solo diez minutos, camina con tal velocidad, de tal forma, que la respiración y el corazón se te aceleren. La razón de eso es que hay una elevación de una hormona llamada oxitocina que también reduce esa carga. Y luego, si ves que estás muy tenso, hay un cuarto ejercicio, ya mucho más para hacerlo en casa o en un momento de calma donde estés, es, coge una hoja de papel pequeña y describe las palabras que representen lo que estás sintiendo. No lo que piensas, sino lo que sientes. Odio, rabia. Odio, rabia, miedo, pavor, angustia. Panas de asesinar, lo que sea. Bueno, esa es una emoción muy compleja. Entonces, cuando tienes eso, lo arrugas, lo tiras a la papelera. Y ahí se va. Coges una hoja más grande y escribes aquellas palabras que representan cómo te quieres tú sentir. Alegre, contento, tranquilo. Y eso lo doblas y te lo guardas. Ahí está. Cuatro veces al día, solo cuatro, tienes que recordar las palabras que tienes escritas. Cuidado. Claro, ¿por qué funciona esto? Por el enorme poder que tiene el lenguaje para evocar emociones que, no nos olvidemos, son procesos fisiológicos del cuerpo. Doctor, siete consejos, vamos por el tercero, para ser feliz y tener éxito en la vida. Tomamos nota y nos ponemos a hacerlo. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge.